Saludos a toda la gente de San Francisco, todo el área de la Bahía, les saludo a su compañero Lorenzo Méndez. Tenemos cita este lunes, este lunes en el Toro Night Club, ahí los esperamos cantando todos los éxitos, los esperamos este lunes, su compañero Lorenzo Méndez, San Francisco, California.